Lo que queremos es que haya una renuncia por escrito ante la Junta Electoral para que esas renuncias sean efectivas. A estas alturas, yo creo que lo he explicado muy bien, esto forma parte de una estrategia y lo que queremos es que haya una renuncia de esos señores, pero también de todos los criminales de ETA que no condenan a la... que son 37, ¿no? 37 personas más. Queremos que estas personas renuncien y si no que se retiren las candidaturas. Eso es lo que exigimos desde el Partido Popular, desde el Partido Popular de Euskadi, desde el Partido Popular de Castilla y León, en definitiva desde el Partido Popular de España. Gracias.